Bueno, una preguntita que me hicieron en el día de ayer. Rodrigo, ¿qué recomienda? ¿Un ritual de amor o varios rituales de amor? Yo recomiendo varios rituales de amor. Es más, yo trabajo así. Y lo explico por qué trabajo así. El que hace un ritual de amor a mí me parece bien igual. Yo hace muchos años trabajaba un solo ritual de amor. Después me di cuenta que recuperar el amor de una persona, la confianza, la vibración correcta y cambiar uno mismo requiere un proceso de tiempo. Y en ese proceso de tiempo, para mí lo ideal es todas las semanas hacer un ritual de amor de magia blanca. De la misma manera, si uno quiere limpiarse, por ejemplo, emocionalmente, entonces hace un trabajo utilizando la ley de atracción, la magia, la metafísica, lo que sea, ¿no? Para limpiarse emocionalmente. Te lo hace una vez. Uno se va a sentir mejor, te va a hacer bien. Pero al otro día o a las dos horas, vas a volver a los patrones de conducta anteriores. Vas a volver a las cosas tóxicas, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a decir, ¿cómo? Hice este ritual, este trabajo espiritual. Hice esto de metafísica de magia y sigo siendo igual. Y que justamente va a haber que hacer el mismo trabajo, distinto trabajo a lo largo de un tiempo para transformarse. Entonces, para mí, se requieren varios rituales. Siempre en el camino de la magia blanca, sin violencia sobre la otra persona, sin violencia sobre uno mismo, sin la presencia de entidades oscuras que se utilizan para salar, para enfermar. No digo las entidades oscuras porque el que sigue mi canal está claro a qué tipo de entidades me refiero o a qué cultos me refiero. Pero después cada uno es libre de hacer lo que quiere. Si no se toma como un proceso el retorno de pareja, tú haces un ritual y al otro día esperas que todo se resuelva. Y resulta que tú no cambiaste, las energías no han cambiado profundamente, la persona no ha vuelto a confiar en ti, hay heridas profundas y las heridas emocionales, la desconfianza, por más que haya amor, requiere un tiempo de sanación. Energético, mental y emocional. Entonces, yo trabajo de esa manera. Ahora, el que dice, mire, hago un ritual de amor, me cruzo los brazos y espero que mi ex vuelva y que todo sea fantástico, maravilloso, está en una visión infantil de la magia. Yo no digo que esté mal, digo que como todo va a cambiar simplemente porque tú pagues un brujo, te cruces de brazos y no hagas nada por estar en una mejor versión de ti mismo. o de ti misma. O sea, tiene que haber un trabajo sobre uno. Tiene que uno transmitirle la señal de que has cambiado, de que vibras mejor, de que puede confiar. No sé, espero que se entienda hacia dónde voy con todo esto. Pero la idea mía es varios, uno por semana.